Ya, buen día chicos, ¿qué tal? Buen día chicos, ¿cómo están? Ya estamos en la semana 5, ¿bien? Ya creo que su examen es el siguiente domingo, así que hasta la semana 6 le van a preguntar. Esta semana, bien, nos toca ver lo que se conoce como nutrición. Vamos a conocer los procesos de fotosíntesis y respiración en el proceso. Bien, también vamos a hablar un poco acerca de lo que vienen a ser los aparatos respiratorios en distintos organismos y entender cómo funcionan estos. Pero iniciamos con la base. Nosotros ya mencionamos, bien, lo que viene a ser nutrición desde la primera semana, que vienen a ser los mecanismos que emplean los seres vivos, los organismos, para poder ganar materia, para poder obtener energía. Esta nutrición se puede llevar a cabo de dos tipos. Por un lado tenemos la llamada nutrición autótrofa, ¿bien? En las cuales los seres vivos aprovechan materia inorgánica, ¿bien? Para producir su propia materia orgánica. Básicamente, procesos como los realizan las plantas, bacterias fotosintéticas y algunos protozoos, que también son considerados fotosintéticos y se les conoce como protozoos o protozoarios, ¿bien? Olofíticos, ¿bien? Olofíticos se refiere a que hacen fotosíntesis como las plantas. Por otro lado, lo más común de observar día a día es la nutrición heterótrofa. Seres vivos consumiendo a otros seres vivos, alimentándose de materia orgánica ya formada por otros organismos, ¿bien? Dentro de la nutrición heterótrofa vamos a presentar dos tipos. La de tipo holozoico y la de tipo saprófago. En ambos casos, los seres vivos emplean métodos para convertir esa materia compleja, que en toda la clase, en todo el curso, lo vamos a conocer como alimentos, ¿bien? La materia compleja lo vamos a convertir a la forma simple, la forma de nutrientes, ¿bien? Por ejemplo, hoy en día, ustedes temprano han consumido sus alimentos en el desayuno. Consumieron pan, consumieron leche, quizás huevo, palta, huevo frito, huevo duro, mantequilla, lo que sea. Todo eso es materia compleja. ¿Cuál es la forma de nutrientes? Su propio sistema digestivo se ha encargado de degradar. Por ejemplo, el pan lo empieza a degradar a nivel de boca, a nivel de intestino, lo degradas hacia la forma de carbohidratos, de monosacáridos. Esa es la forma en la cual las células lo pueden aprovechar. Comiste un poco de carne del calentado, comiste huevo, comiste palta, consumiste proteínas. ¿Bien? Pero son proteínas muy complejas. Llegan a nivel de estómago, ¿bien? Las peptidazas empiezan a trabajar, empiezan a degradar a nivel de intestino también, hasta transformarlo en aminoácidos. Ya bajo la forma de aminoácidos es un nutriente, las células lo absorben. Consumiste grasas, ¿bien? Ácidos grasos, grasas como cebos, a nivel de intestino, gracias a la bilis, gracias a las encinas pancreáticas, ¿bien? Se degradan y ya van a formar únicamente colitas de ácido graso junto con alcoholes, que también son nutrientes. En otras palabras, van a buscar la manera de convertir los alimentos a la forma simple. ¿Y qué es la diferencia? Los holozoicos vienen a ser organismos que presentan un sistema digestivo o que de manera interna realizan esta conversión. Los saprófagos no presentan un sistema como tal, sino que de manera externa van a realizar dicha conversión. Por ejemplo, aquí tenemos únicamente a bacterias y hongos, ¿bien? Ellos van a esperar que tal vez las condiciones ambientales o van a empezar a liberar enzimas de forma externa que van degradando la materia orgánica, se convierten en nutrientes y recién ahí lo aprovechan. ¿Bien? Y aquí viene una pregunta trampa que siempre se hace en el examen. Por ejemplo, tenemos un ave carroñera, tenemos un gallinazo, el cual se está alimentando, viendo una paloma que acaba de morir, una paloma, un cadáver, ya de una paloma. Pregunta, ¿qué tipo de nutrición presenta? Esta ave carroñera que está consumiendo el cadáver de una paloma, ¿qué tipo de nutrición vamos a observar ahí? ¿Holozoico o saprófago? Ese heterótrofa automáticamente es un ser vivo consumiendo a otro, ¿bien? ¿Profe, es un cadáver? ¿Puede ser saprófago? No. Las aves carroñeras se llaman carroñeras porque consumen animales muertos, no tienden a matar. Y en este caso, de igual manera que nosotros, al momento que consumen los pedazos de esta paloma, ellos tienen un sistema digestivo que se encarga de transformar este alimento en nutrientes. Lo hacen de manera interna. Siguen siendo holozoicos. Bien, repito, los saprófagos solamente se aplican para hongos y bacterias, los cuales absorben los nutrientes, bien, directamente, no los transforman ellos mismos. Bien. Entonces, chicos, vamos con la primera parte, la nutrición autótrofa. Vamos directamente al caso de la fotosíntesis. Bien. Desde el colegio ya es muy común estar familiarizados con lo que viene a ser fotosíntesis, ya desde primarias, en dictas, en señas, lo que es este proceso. Y muchos ya conocen la fórmula general de la fotosíntesis, donde a partir de seis moléculas de dióxido de carbono, junto con la cantidad necesaria de agua, y gracias a la presencia de este pigmento fotosintético, conocido como clorofila, un pigmento que reacciona a la luz, bien, vamos a formar azúcares como la glucosa, obtener oxígeno como molécula de desecho y liberar el agua en exceso. Bien. Hasta ahí, todo bonito, pero esto lleva a generar errores, donde muchos piensan que únicamente por fotosíntesis, bien, por capturar dióxido de carbono, únicamente se producen azúcares, y no es así. Las plantas por fotosíntesis pueden producir cualquier compuesto orgánico. Va a depender de la cantidad de carbonos que captura. En este caso, es una fórmula general, porque, digamos, es lo que más se produce, pero no es lo único. En este caso, están capturando seis carbonos, bien, con lo cual sale otra molécula de seis carbonos. Si aquí capturas ocho carbonos, vas a formar moléculas de ocho carbonos, bien, los cuales pueden ser azúcares, pueden ser aminoácidos, bien, para formar proteínas, pueden ser lípidos, bien, las cadenitas de carbonos en los ácidos grasos. Podemos formar cualquiera de ellos, y lo vamos a ver en esta clase. También a nivel de colegio, ustedes saben que la fotosíntesis ocurre a nivel de las plantas en los llamados órganos fotosintéticos. Principalmente las hojas, pero no descartar a los tallos, bien, los tallos también pueden realizar fotosíntesis, los tallos verdosos, bien. En las hojas, siendo los principales centros fotosintéticos, recordando la parte de tejidos, encontramos, recubriendo la hoja, de manera superior, de manera inferior, a la epidermis, bien, una capa de células cubiertas por una cutícula, aquí está presente la cutícula, las cuales estas células no presentan pigmentación alguna. Profe, lo veo verde, sí, no sé por qué la han coloreado, pero se entiende que la epidermis no tiene pigmentación alguna, bien, son células completamente traslúcidas. En la parte inferior, bien, a nivel de los estomas, que son las únicas estructuras que tienen cloroplastos en la epidermis, estos estomas permiten el intercambio gaseoso, bien, el ingreso de CO2, la salida de oxígeno, y para qué ingresa este CO2, porque por debajo del epidermis vamos a encontrar al parénquima clorofiliano, el parénquima cuyas células presentan gran cantidad de cloroplastos, y por eso es que el epidermis es traslúcida, para que la luz pueda llegar a estos cloroplastos, y aquí ocurra todo el proceso fotosintético. También es necesaria la presencia de gases para que ocurra la fotosíntesis, bien. Bien, analizando estas células, ahí vemos la presencia de los cloroplastos, y dentro de los cloroplastos se van a llevar a cabo dos tipos de reacciones. Una, que dependen de la luz, conocidos como las reacciones fotodependientes, bien, dependientes de la luz, o reacciones luminosas, bien, de la fase luminosa. Y otra, que no depende de la luz, bien, conocida como la foto independiente, también llamada la fase oscura, o se le conoce como el nombre de ciclo de Calvi. Bien, entonces a nivel de los cloroplastos ocurren las dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura, ambas como parte de la fotosíntesis. Bien, recordando también por aquí, la estructura del cloroplasto, se acuerda de la teoría endosimbiótica, donde mencionaba que estas organelas en algún momento fueron bacterias libres, y guardan muchas estructuras semejantes, tal es el caso de la presencia de una doble membrana. Una membrana externa, una membrana interna. La membrana interna forma pliegues. A esos pliegues se les conoce como tilacoides. Estos tilacoides, bien, van a formar un espacio tilacoidal, se van a acumular bajo la forma de granos, bien, unos sobre otros, bien, los tilacoides en granas, van a estar conectados entre ellas a través de tilacoides intergranas o láminas, bien, tilacoidales. Y el espacio que queda, bien, aparte de los tilacoides, se conoce como estroma, el espacio interno de los cloroplastos. A nivel del estroma encontramos un ADN de tipo circular, característico de las bacterias. Encontramos ribosoma 70S, también característico de las bacterias, como también la presencia de algunas reservas de azúcares, lípidos, bien, y proteínas. Entonces, chicos, esto ha sido a manera de recordatorio, cosa que ya hemos visto en clases anteriores, bien, la estructura del cloroplasto, la presencia de los tejidos con cloroplastos, los parenquimas clorofilianos. Hasta aquí, ¿queda alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que nos entienda? ¿Todo bien? Ok. Como todo tema, chicos, se explica siempre de la manera genérica. Bien, y vamos a empezar con la parte genérica de lo que tiene que ver con la fotosíntesis. Bien, la fotosíntesis a grosso modo. ¿Listo? Ok. Esquema general de la fotosíntesis. Como te dije, la fotosíntesis ocurre en dos etapas. La fotodependiente, que depende de la luz a nivel de los tilacoides, porque en los tilacoides encontramos a la clorofila. En este proceso fotodependiente, bien, es necesaria la presencia de luz que está llegando por aquí, en forma de fotón, la presencia de moléculas de agua. Y gracias a eso, voy a encerrarlo en color verde porque está de verde, gracias a la fase luminosa vamos a producir ATP, molécula energética. Vamos a producir NADPH. Bien. Pregunta, chicos, ¿el NADPH es la forma reducida o la forma oxidada? ¿El NADPH es la forma reducida o la forma oxidada? Química básica. Reducido, ¿bien? Para que se acuerden, es la forma reducida. También se le conoce como el NAD reducido, ¿bien? Mientras que el NADPH es la forma oxidada, ¿bien? El NAD oxidado, ¿ok? Entonces, en fase luminosa producimos ATPs y NADPH reducidos. Y como molécula de desecho, al oxígeno. Tanto el ATP como el NAD reducido van hacia la fase oscura, al ciclo de Calvin, ¿bien? Este ciclo de Calvin se da a nivel del estroma. Es la fase fotoindependiente, la que va a fijar al carbono. El ciclo de Calvin necesita de lo que viene a ser el ATP, el NAD reducido, y también capturar moléculas de CO2, ¿bien? Emplea el ATP, regresa a la forma de ADP. Emplea el NAD reducido, regresa a la forma de NAD oxidado. Y gracias a eso, este CO2 capturado se convierte en una molécula orgánica. Bien, aquí me han puesto nuevamente carbohidratos, pero repito, puede ser cualquier tipo de molécula orgánica. ¿Bien? Entonces, esto es de manera general lo que ocurre en la fotosíntesis. Bien, la fase luminosa emplea agua, produce ATP, produce NAD y libera oxígeno. La fase oscura, ¿bien? Emplea el CO2, el ATP y el NAD de la fase luminosa. ¿Y qué va a producir? Carbo, bueno, moléculas orgánicas. Va a regresar al ADP, va a regresar al NAD oxidado. Bien, en cuadradito, para que se entienda. La fase luminosa, como depende de la luz, de manera natural, en la naturaleza, ocurre, ¿bien? Solo de día. Profe, ¿puede funcionar con luz artificial? Sí, puede llevarse a cabo, pero ya no es natural. ¿Bien? De manera natural, ocurre solo de día. Necesita la presencia de luz. Pregunta, ¿la fase oscura ocurre de día o de noche? La fase foto independiente, ¿ocurre de día o de noche? ¿Bien? De noche. Ocurre todo el día. ¿Bien? La fase foto independiente, le da igual si hay o no hay luz. Va a seguir llevándose a cabo. No depende de la luz. A eso se refiere la foto independencia. ¿Bien? Ok, chicos. Entonces, esto es el esquema general de la fotosíntesis. Y vamos con lo que viene a ser la primera parte. ¿Bien? La fase luminosa. Vamos por aquí. ¿Dónde se lleva a cabo la llamada fase luminosa? A nivel de los tilacoides. ¿Bien? A nivel de los tilacoides vamos a encontrar unas proteínas, las cuales tienen la presencia de la clorofila. ¿Bien? Conocidas como los fotosistemas. ¿Bien? El fotosistema 1, el fotosistema 2. Nosotros, para desarrollar el proceso de la fase luminosa, vamos a guiarnos de la concentración de iones hidrógeno. ¿Bien? ¿Qué cantidad de iones hidrógeno hay dentro del tilacoides o también llamado luz del tilacoides? ¿Y qué cantidad de iones hidrógeno, la concentración de estos, hay fuera del tilacoides? A nivel de los estromas. Bien, el estromense. Bien. Pregunta, chicos. ¿Cómo se forma un ion? ¿Cómo es que se forma un ion hidrógeno? ¿Qué cosa pierde el hidrógeno para formar un ion? ¿Cómo es que queda con carga positiva? ¿Qué ha perdido el hidrógeno para formar un ion? Pierde electrones. Así es. ¿Bien? Los hidrógenos están formados únicamente por un solo electrón que está dando vueltas al núcleo y al perder ese electrón únicamente queda la carga del núcleo. Queda con carga positiva. Por eso es que también a los iones hidrógeno se les conoce con el nombre de protones. Y a la concentración de iones hidrógeno se le conoce como el potencial de hidrógenos o que en términos químicos se conoce como pH. ¿Bien? El potencial de hidrógenos. Con esos términos los van a encontrar. Concentración de iones hidrógeno, el pH o los protones. ¿Bien? Ok. Ahora sí. A nivel de la membrana del tilacoides encontramos a los fotosistemas. El fotosistema 1 y el fotosistema 2. Estos fotosistemas con la presencia de la clorofila van a reaccionar, van a ser sensibles a la luz. El fotosistema 1, ¿bien? Como reacciona a lo que viene a ser la longitud de ondas de 700 nanómetros, también se le conoce como el P700. Mientras que el fotosistema 2, ¿bien? Reacciona a 680 nanómetros y se le conoce como el P680. ¿Bien? El P700, el P680. Las plantas primitivas únicamente desarrollaron el fotosistema 1. Pero a medida que iban evolucionando, ¿bien? Formaron al fotosistema 2 como un apoyo hacia el fotosistema 1. Por eso que en las plantas modernas, bueno, la gran mayoría de plantas, van a presentar ambos fotosistemas. ¿Y cómo trabajan los fotosistemas? Atentos por aquí. Veo. Empezamos con el fotosistema 2. Bien, es el que va a apoyar al 1. Empezamos por aquí. Llega la luz. Llega un fotón de luz. Gracias a la energía brindada por la luz, el fotosistema 2 tiene la suficiente energía para romper una molécula de agua. Pregunta, chicos, ¿cuál es el término que usamos en biología cuando nos referimos a romper algo? Lisis. Correcto. Aquí estamos rompiendo una molécula de agua gracias a la luz. A esto se le conoce como la fotólisis. ¿Bien? Fotólisis del agua. ¿Dónde ocurre? A nivel del fotosistema 2. ¿Bien? Esta molécula de agua se rompe, se separa en oxígenos e hidrógenos. Los oxígenos, bien, son liberados, este es el gas de desecho, pero los hidrógenos no están presentes. Aquí tenemos a iones, hidrógeno. ¿Qué cosa ha pasado con sus electrones? Además, el fotosistema 2 los ha capturado. Le acaba de robar los electrones a los hidrógenos y ha formado iones hidrógeno. Bien, el fotosistema 2 no se queda con esos electrones, sino que se los va a enviar al fotosistema 1 a través de una cadena transportadora de electrones. Bien, el fotosistema 2 se lo envía a estas proteínas, van saltando, hasta que finalmente llegan al fotosistema 1. Pregunta, chicos, ¿cuál es la primera proteína de la cadena transportadora de electrones? El fotosistema 2, ¿a qué proteína se lo envía en primer lugar? ¿La plasto qué? Plastoquinona. Bien, sígame con imagen. El fotosistema 2 robó los electrones y se los pasa primero a la plastoquinona. La plastoquinona se los pasa al complejo citocromo, complejo citocromo BF, es el nombre completo. Bien, el complejo citocromo se lo pasa a la plastocianina. Y finalmente la plastocianina se lo envía al fotosistema 1. Bien, esta es la cadena transportadora de electrones. Como ocurre un flujo de electrones, esto es energía de por sí, el complejo citocromo, gracias a esa activación por electrones, introduce iones hidrógeno que están afuera hacia el interior. Bien, y hagamos una pausita por aquí antes de continuar con el fotosistema 1. Vean. Por este lado, el fotosistema 2, producto de la fotólisis del agua, ha empezado a formar iones hidrógeno en el interior. Tenemos un primer aumento, una primera flecha. Por este lado, cuando ha pasado el flujo de electrones, el complejo citocromo BF se ha activado y los iones hidrógeno que estaban afuera han empezado a ser bombeados al interior. Tenemos un segundo aumento por aquí, empieza a subir la concentración, pero por fuera empieza a disminuir, bien, una primera disminución. Bien, estamos cargando la parte interna de iones hidrógeno. Ok. Listo. Los electrones llegaron al fotosistema 2, perdón, al fotosistema 1. El fotosistema 1 también produce sus propios electrones, también puede reaccionar con la luz. Y cuando se suman ambos, los que vienen del fotosistema 2, más los propios del fotosistema 1, estos electrones son enviados a la ferredoxina. Y como la ferredoxina tiene una gran cantidad de electrones, puede activar a la ferredoxina NAD reductasa, la cual se encarga de coger al NAD oxidado, bien, juntarlo con un ion hidrógeno y pasarlo a la forma de NAD reducido. Bien, repito. Cuando el fotosistema 1 recibe los electrones del fotosistema 2, bien, más los suyos propios, ya tiene suficiente energía para enviarlo a la ferredoxina y que ésta active a la NAD reductasa. Profe, ¿qué pasa si el fotosistema 1 no tiene suficiente energía? Lo envía a la ferredoxina, por ejemplo, sus propios electrones, pero ésta, al no tener suficiente energía, no activa a la NAD reductasa y va a tener que recuperarlo. Bien, vamos a ver más adelante cómo lo recupera para que el fotosistema 1 siga trabajando. Bien, entonces la NAD reductasa únicamente se activa cuando ambos fotosistemas han enviado el flujo de electrones. Gracias a eso se produce nuestra primera molécula, el NAD reducido. Y vea, para poder formar ese NAD reducido, los iones hidrógeno que quedan libres en el estroma han sido capturados, con lo cual vuelve a disminuir la concentración. Hasta aquí han trabajado ambos fotosistemas. ¿Queda claro el trabajo? ¿Alguna partecita que no se entienda de estos fotosistemas antes de meternos con los iones hidrógeno? ¿Se entiende la fotólisis, la cadena transportadora de electrones, la activación de la NAD reductasa? ¿Todo claro, chicos, el resto? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido en toda esta etapa? Por un lado, hemos estado cargando la parte interna de iones hidrógeno. Bien. Por otro lado, hemos estado reduciendo la concentración de manera externa, a nivel del estroma. Acabamos de generar gradientes. Bien. De un punto a otro. En la parte interna, hay una zona de alta concentración de iones hidrógeno. En la parte externa, hay una baja concentración de iones hidrógeno. Pregunta, chicos, ¿hacia dónde tienen que moverse los iones hidrógeno? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Para que se igualen las concentraciones. ¿Se acuerdan del tobogán que vimos? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? En esta gráfica. ¿Hacia la derecha? La zona de alta concentración tiene que fluir hacia la zona de baja concentración para que ambas concentraciones se vuelvan a igualar, para que estén en el mismo punto. Entonces, los iones hidrógeno que están concentrados en la parte interna tienen que salir y lo van a hacer a través de una proteína conocida como la ATP sintasa, también llamado la ATP sintetasa, o también conocida como la ATP asa. ATP sintasa, ATP sintetasa, o también llamada la ATP asa. A través de esta proteína van a salir los iones hidrógeno para regresar al equilibrio. Pero gracias a este flujo de iones hidrógeno, la ATP sintasa se activa. ¿Y qué hace cuando está activada? Coge a un adenosine de dos fosfatos, que está por aquí. Ese adenosine de dos fosfatos le voy a agregar un tercer fosfato, lo voy a fosforilar, y gracias a eso voy a formar ATP. Y aquí están nuestras dos moléculas, que se producen por la fase luminosa. Como acabo de realizar un proceso de fosforilación, pero esta fosforilación depende de la luz, a este proceso se le conoce como la fotofosforilación, lo que están viendo por aquí. Y ahí finaliza la fase luminosa. Pregunta, chicos, ¿queda claro? Repito una vez más, ¿tienen preguntas puntuales? ¿Se entiende el proceso de la fase luminosa? ¿Todo claro? ¿Bien? ¿Sí? Ok, entonces, producto de la fase luminosa, obtenemos NAT reducidos, ATP, y hemos liberado oxígeno como molécula de desecho. Ahora, hay que entender ciertas cualidades. Algunas plantas, como te mencioné, no presentan ambos fotosistemas, e incluso en las preguntas de admisión te pueden bloquear, o al fotosistema, o te pueden bloquear la cadena transportadora de electrones. ¿Bien? ¿Bien? Para tratar de complicarte un poco y preguntarte de qué manera la planta trabajaría. Y eso lo vemos aquí, en los tipos de fotofosforilación. La imagen que ven a continuación es una representación de lo que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Bien? Aquí está el fotosistema 2, el P680, y es lo mismo, por si acaso, que está aquí arriba. Simplemente lo han separado con fines didácticos. Este es el mismo. No es que pase de P2 al 2. No. Aquí, de igual manera, está el fotosistema 1, y es el mismo que está aquí arriba, por si acaso. ¿Bien? Cuando ambos fotosistemas están trabajando, ¿Bien? Se le conoce como la fotofosforilación no cíclica. Va en un solo sentido. El fotosistema 2 realiza la fotólisis del agua, rompe la molécula de agua, libera oxígeno, y le roba los electrones al hidrógeno. ¿Bien? Este acaba de robar los electrones. Se los envía al fotosistema 1 a través de la cadena transportadora de electrones, plastoquinona, complejo citocromo BF, plastocianina, y llega al fotosistema 1. El fotosistema 1 también produce sus propios electrones, la flechita en azul. ¿Bien? Cuando tienes la carga de los dos, tanto del fotosistema 2 como del fotosistema 1, envía toda esa energía a la ferredoxina. Y la ferredoxina, con esa gran energía, puede activar a la NAD reductasa, ¿bien? Que va a convertir al NAD oxidado en NAD reducido. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando el fotosistema 2 está ausente? O el fotosistema 2 no trabaja. ¿O qué pasa cuando la cadena transportadora de electrones está rota? Por ejemplo, la plastoquinona no está presente. Ahí, únicamente, va a trabajar el fotosistema 1. ¿Bien? El fotosistema 1, sigan las flechas azules, también produce su propia energía, ¿bien? Que está por aquí. Esa energía no es suficiente para que la ferredoxina active a la NAD reductasa, sino que la ferredoxina va a recuperar esos electrones, se los envía al citocromo BF, el citocromo BF a la plastocianina y otra vez regresa al fotosistema 1. Por eso se llama la fotofosforilación cíclica. Profe, ¿pero dónde está fosforilando? Acuérdate que el citocromo BF cada vez que recibe electrones introduce iones hidrógeno. Por aquí, le mandamos electrones al BF, introdujo iones hidrógeno. Por aquí también, se le envía electrones al citocromo BF, introduce iones hidrógeno. Y cuando tú introduces iones hidrógeno, ¿qué vas a formar? ATP. Al momento que sale, estás fosforilando. Por aquí también. Es lo que vimos aquí. Cada vez que se introducen iones hidrógeno, estos tienen que salir y en ese proceso van a formar ATP. Bien, cuando el fotosistema 1 no tiene la suficiente energía para poder activar a la nadreductasa, los electrones que son enviados a la ferredoxina son reenviados, los reenvía al citocromo BF. Él introduce los iones hidrógeno y pasa los electrones a la plastroquinona y otra vez al fotosistema 1. Esto es la fosforilación cíclica, perdón, la cíclica, la que se da en un solo ciclo. Pregunta de admisión. ¿Qué obtenemos por fotofosforilación no cíclica? Vamos a ganar NADS, vamos a ganar ATP, vamos a ganar oxígeno, bien, el que se libera. ¿Qué obtenemos por fotofosforilación cíclica, la de un solo ciclo? Únicamente ATP. No se produce oxígeno tampoco porque no hay fotosistema 2 activo. Bien, ahora, en esta parte ten cuidado con las variantes que te puedan brindar respecto a las preguntas porque en algunos casos si no hay fotosistema 2 pues tranquilo, el fotosistema 1 trabaja, pero en algunos casos te pueden colocar de que si está presente ambos fotosistemas solamente que la cadena está rota. Bien, ¿qué ocurre en ese caso? ¿El fotosistema 2 está presente? Sí, entonces sí hay fotólisis del agua, sí se produce oxígeno, pero lo que no puede pasar es enviarle los electrones al fotosistema 1. Entonces el fotosistema 1 es como si estuviese solito, únicamente realiza fosforilación, fotofosforilación cíclica, bien, donde no se produce los NAD reducidos. Bien, y así chicos, te pueden colocar varias variantes, entonces es importante entender el proceso que ocurre en el fotosistema 2, en la cadena transportadora de electrones, y en el propio fotosistema 1. Bien, dudas, preguntas sobre esta parte, algo que no se entienda, queda claro, repito, se han mareado, chicos, ¿todo claro por aquí con los tipos de fotofosforilación? Bien, recordar que de estas, de la clase de hoy te van a venir sí o sí por lo menos una, y te van a jugar con cualquier tipo de condición, que la planta tiene un veneno, que no formó cierta proteína, etcétera. Entonces, repasarlo, finalizando la clase. Bien, la cíclica, ok, bien, en la fotofosforilación cíclica, únicamente trabaja el fotosistema 1. Bien, y como es un fotosistema, reacciona a la luz. Este, cuando llega al fotón de luz, produce sus propios electrones, pero no son suficientes para que la ferredoxina active a la natra reductasa. Entonces, ¿qué hace? Envía los electrones a la ferredoxina y esto los reenvía al citocromo BF, por aquí. Bien, se los reenvía al complejo BF. Este complejo BF, cuando recibe electrones, introduce iones hidrógeno, los cuales luego salen por la ATPasa o ATP sintasa, formando ATP en ese proceso. Bien, el citocromo ya usó los electrones, se los manda a la plastocianina y se los reenvía otra vez al fotosistema 1. De esa manera ocurre la fotofosforilación cíclica, bien, únicamente produciendo ATP. Si la cadena transportadora está rota, bien, acuérdate que para producir ATP el citocromo BF por lo menos tiene que estar activo, bien, tiene que estar activo. Si los electrones de alguna manera no llegan al BF, no se produce nada, bien, pero si la cadena está rota en plastokinona, llegan los electrones por fotosistema 1. Si la cadena está rota por plastocyanina, también llegan, pero ya no son recuperados, bien, oxígeno no se produce. Para que se produzca oxígeno, el fotosistema 2 tiene que estar trabajando, porque es el que produce oxígeno por fotólisis del agua. Cada vez que rompe molécula de agua, ahí libera oxígeno. Bien, si por X motivos el fotosistema 2 está apagado o está ausente, no hay formación de oxígeno. Bien, ¿todo claro chicos? Para pasar a la fase oscura. Bien, el último ejemplo, es un caso particular. Cuando tienes los dos fotosistemas, pero la cadena está rota. Quiere decir que el fotosistema 2 está trabajando, está presente y trabajando. Entonces produce oxígeno, bien, pero los electrones que envía no llegan al 1. Entonces el 1 únicamente puede realizar fotofosforilación cíclica. Bien, no tiene los excesos de electrones para que la ferredoxina active a la NAD reductasa. Entonces, en ese caso, ¿forma ATP? Sí, porque el complejo BF está metiendo iones hidrógeno y el fotosistema 2 también está cargando iones hidrógeno. Entonces, sí se forma ATP. ¿Forma oxígeno? Sí, porque el fotosistema 2 está presente y está realizando fotólisis del agua. Bien, no se forman NADs, ¿por qué? Como los electrones del fotosistema 2 no están llegando al fotosistema 1, no hay suficiente energía para que la ferredoxina active a la NAD reductasa. Bien, y simplemente recicla los electrones. Entonces, chicos, aprenderlo de esa manera, estudiar lo que ocurre en cada etapa por si te quitan alguna de ellas. Bien, ok. Ahora, de la fotosíntesis, de la fase luminosa, hemos ganado NADs reducidos, hemos ganado ATPs. Ambas moléculas van a pasar a la fase oscura y lo encontramos aquí. La fase oscura también se conoce como el ciclo de Calvin-Benson y ocurre a nivel del estroma. Vean, chicos, el NAD reducido, el ATP, han sido liberados a nivel de estroma. Bien, para que inicie el ciclo de Calvin-Benson es necesaria la presencia de tres moléculas. Número uno, la ribulosa 1,5-bifosfato. Bien, esta es la molécula que va a capturar a la segunda, el dióxido de carbono. Cada ribulosa 1,5-bifosfato captura una molécula de CO2, pero para que pueda darse esa unión entre las moléculas es necesaria una tercera molécula, una proteína de tipo enzima, conocida como la rubisco. Bien, ¿qué hace la rubisco? Le agrega un CO2 a la ribulosa. Cada vez que tú agregues un CO2, el término que vas a usar es carboxilar. Así como usamos el término fosforilar cuando agregamos un fosfato, para el CO2 es carboxilar. Por eso que la rubisco, cuando lo conocen con el nombre químico, el nombre completo, es el siguiente. También se le conoce como la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa. Explica lo que hace. Carboxila a la ribulosa. Bien, este es el nombre completo. De forma común, rubisco. ¿Ok? Entonces, chicos, es necesaria la presencia de estas tres moléculas para que el ciclo de Calvin inicie. Si falta alguna de ellas, el ciclo de Calvin no se lleve a cabo. Si no hay ribulosa, no hay quien capture al CO2. Si no hay CO2, no hay carbono que vamos a fijar. Y si no hay rubisco, por más ribulosa que tengas, por más CO2 que esté presente, no van a poder compactarse, no van a poder juntarse. Bien, necesitas de estos tres. Ok, entonces, ¿qué ocurre? La ribulosa, 1,5-bifosfato con sus dos fosfatos por aquí, es una molécula bien de cinco carbonos. Es un azúcar en sí, es una pentosa. Estos cinco carbonos están bastante estables, pero cuando se les une el sexto carbono que viene del CO2, se convierte en una molécula inestable y termina rompiéndose a la mitad. Entonces, estos nuevos seis carbonos ahora se han roto a la mitad formando moléculas de tres carbonos. A esto se le conoce como el tres-fosfoglicerato, o también llamado el fosfo, glicerato, la PGA. Bien, entonces la ribulosa cuando captura el dióxido forma a la PGA, el fosfoglicerato. El fosfoglicerato pasa por una serie de transformaciones, no es necesario saber los nombres, lo importante es saber en qué se convierte. Este tres-fosfoglicerato se convierte en el gliceraldehido tres-fosfato, o también conocido como el fosfo, glicer, aldehido, la PEGAL, una molécula muy importante porque es la que determina estos carbonos que han sido capturados por aquí arriba, a qué cosa, a qué molécula van a formar. La PEGAL decide a dónde envía estos carbonos. Bien, la PEGAL puede seguir la vía de las exosas y formar glucosas, bien, parte de los azúcares. Puede seguir la vía de las pentosas, formar ribulosas, formar ribosas, que también son azúcares. La PEGAL puede enviar esos carbonos por la vía de los aminoácidos y va a formar proteínas. La PEGAL puede enviar los carbonos por la vía de los ácidos grasos, por la vía de los alcoholes, para formar lípidos. Te das cuenta, producto de la fotosíntesis podemos formar cualquier tipo de molécula orgánica. ¿Quién decide esa vía? El fosfogliceraldehido, la PEGAL. Bien, la PEGAL coge las moléculas que han ingresado, los forma y el resto de moléculas, bien, nuevamente los recicla para formar a la ribulosa 1,5-bifosfato. De esa manera, chicos, ocurre el ciclo de Calvin Benson de manera general. Bien, ahora, atentos aquí con el ejemplo que nos han dado. Bien, nosotros vamos a capturar seis moléculas de CO2. ¿Cuántas ribulosas necesitamos? Como cada ribulosa captura a uno, también requerimos de seis moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. Bien, seis y seis. Cuando se junte, cuando se une cada ribulosa, bien, con este carbono, se vuelve inestable y se parte a la mitad. Si estas seis ribulosas que han capturado los seis carbonos se parten a la mitad, ¿cuántas moléculas forman? 12. Bien, las seis moléculas de seis carbonos que se habían formado se parten a la mitad y forman 12 moléculas, bien, de la PGA, el fosfoglicerato. Estas 12 moléculas para llegar, bien, a ser pegal del fosfoglicerato al fosfogliceraldehido van a gastar ATP y NAD reducidos. 12 moléculas consumen 12 ATP y 12 NAD reducidos en el proceso. Gracias a ello llegamos a 12 moléculas de fosfogliceraldehido. Chicos, capturamos seis carbonos. ¿Qué vamos a formar con esos seis carbonos? Por ejemplo, una glucosa, bien. Si nuestras moléculas, cada una tiene tres carbonos, ¿cuántas utilizamos para formar una glucosa? Si cada molécula tiene tres carbonos, ¿cuántas utilizamos para formar una glucosa? Matemática básica. Dos. Ahí están dos moléculas. ¿Cuántas nos quedan? Diez. Diez moléculas de tres carbonos. ¿Cuántas moléculas de cinco carbonos van a formar? Otra vez, aspa simple. Diez moléculas de tres carbonos son treinta carbonos. Si esos treinta carbonos los agrupo de cinco en cinco, voy a formar seis moléculas. Bien. Estas seis moléculas solamente tienen un solo fosfato, tienen que ser otra vez fosfatadas. Y ahí gastamos seis ATPs más. Y regresamos a la ribulosa uno coma cinco bifosfato. Quiere decir, chicos, que para que nosotros hayamos convertido esos seis dióxidos de carbonos, bien, para que podamos haber capturado en todo el proceso, hemos gastado el triple en ATP, en tres por seis, dieciocho ATPs. Y hemos gastado el doble en NAT reducidos. Entonces, si por ahí pregunta, si en lugar de capturar seis carbonos hubiese capturado ocho, ¿cuántos ATPs hubiese gastado? Si en lugar de capturar seis carbonos, capturaba ocho carbonos. Veinticuatro ATPs, el triple. ¿Cuántos NAT reducidos? Dieciséis, el doble. Bien, entonces, para que quede al final. Por cada carbono que es capturado, yo voy a gastar tres ATPs y voy a gastar dos NAT reducidos, bien, como fórmula final. Bien, chicos, entonces, de esa manera se lleva a cabo el famoso ciclo de Calvin-Benson, el cual va a permitir formar cualquier tipo de molécula orgánica, no solamente azúcares, bien, puede formar cualquiera de ellos. ¿Se entendió? Preguntas, repito, algo que no quede claro. ¿Todo bien con esta parte, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo entendido con lo que viene a ser fotosíntesis de manera general? ¿Seguros? Bien, chicos, genial, con ustedes avanzamos rápido. Bien, entonces, hasta aquí es la parte de fotosíntesis. Recuerda, no tienen que aprenderse todos los nombres, únicamente aquellos que le inician, la molécula que forman y la PEGAL, que es la importante. Bien, las otras dos, si quieren, si no, no hay problema, no pregunta. Bien, lo que también debes aprenderte es el balance de costos, bien, para cada CO2, tres ATPs y dos NAP reducidos. Bien, y recordar que la PEGAL es la que determina hacia dónde va todo este proceso. Bien, dejamos por aquí a las plantas y nos pasamos ahora de forma general, tanto en plantas como animales, la llamada respiración celular. Bien, la respiración celular es el proceso en el cual las células van a obtener ATP mediante otros métodos. Bien, en el caso de las plantas también pueden realizar respiración celular muy aparte de los cloroplastos, por ejemplo, a nivel de sus propios mitocondrias. El evento ocurre en dos etapas, la respiración anaeróbica, aquella que no requiere la presencia de oxígeno, le da igual si está presente o no, porque la anaeróbica ocurre a nivel del citosol, bien, el llamado citoplasma en sí. Y también tenemos la respiración aeróbica, donde se lleva a cabo en el mitocondrias. Los mitocondrias son como unos motorcitos celulares y como todo motor necesita su propio combustible para poder mantenerse activo. Estos mitocondrias requieren la presencia de oxígeno para que estén encendidos, quiere decir, si nuestra célula tiene mitocondrias y a su vez tiene oxígeno, los va a utilizar. Si la célula tiene mitocondrias pero no hay oxígeno, el mitocondria se apaga, no funciona. Si la célula tiene oxígeno pero no hay mitocondrias, no puede realizar la respiración aeróbica. Bien, entonces, no solamente es necesario la presencia de mitocondrias, sino que este mitocondrias esté activo, esté encendido gracias al oxígeno. Producto de la respiración, chicos, nosotros vamos a poder utilizar a las moléculas azucaradas, bien, a las glucosas, junto con lo que viene a ser oxígeno, moléculas de agua y en este proceso vamos a producir CO2, vamos a liberar agua en exceso y ganamos una gran cantidad de energía bajo la forma de ATP. Bien, ¿dónde está? En los enlaces que forman justo los fosfatos con el adenosine. Bien, la respiración celular ocurre en tres eventos. Uno de ellos, el primero, el que siempre ocurre, la llamada glucólisis. Bien, gracias a esto nosotros vamos a ganar ATP, pero luego va a depender. Si tenemos mitocondrias y hay oxígeno, hacemos respiración aeróbica, donde vamos a formar una gran cantidad de ATP. Pero, si hay mitocondrias y no hay oxígeno, o si simplemente no hay mitocondrias, nosotros vamos a realizar el proceso de fermentación. En la fermentación no se forma ATP para nada. La fermentación es un evento que va a ocurrir para que nosotros empecemos a reciclar a ciertas moléculas tóxicas. Bien, aquí vas a recordarte al tóxico de tu ex o la tóxica de tu ex. Bien, entonces son tres etapas que vamos a ver dentro de respiración celular. Y vamos con la primera, vamos con la glucólisis. La glucólisis también es llamada como la vía de Endem-Meyerhoff, donde a partir de una glucosa, pregunta chicos, ¿cuántos carbonos tiene la glucosa? Seis. A partir de una glucosa con sus seis carbonos, vamos a romper esta molécula mediante diversos procesos que tampoco te preguntan ni por la fructosa ni por el gliceral de hido, pero lo que sí te van a preguntar es lo que se forma. A partir de esta glucosa de seis carbonos, se forman dos piruvatos de tres carbonos cada uno. Bien, importante conocer el número de carbonos, chicos, por si acaso. Gracias a esto, bien, la glucosa que se ha transformado en dos piruvatos, nosotros hemos ganado dos ATPs de manera neta, pero hemos quedado con dos NAD reducidos, dos NAD tóxicos. Estos NAD a nivel celular pueden generar mucho daño y es muy importante eliminarlos, así como borraste al tóxico de TREX, estos NAD tienen que estar eliminados, tienen que regresar a la forma de NAD oxidado y para eso van a estar las dos vías. Si tú tienes almitocondrias y está activo, el NAD pasa al sistema de lanzaderas, lo eliminas por ahí, pero si no hay oxígeno, o sea, el mitocondrias está apagado o si simplemente no hay mitocondrias, el NAD junto con el piruvato tienen que irse por fermentación. Gracias a eso, este NAD reducido regresa a su forma inocua, la que no hace daño, al NAD oxidado. Bien, entonces chicos, la glucólisis simplemente es este proceso donde a partir de la glucosa nosotros obtenemos dos ATPs, dos piruvatos y dos NAD tóxicos, dos NAD reducidos. Y aquí va tu primera fórmula del día, chicos, lo que coloco acá por favor lo anotan aparte, ténganlo a la mano. Por cada glucosa, dos ATPs, dos piruvatos y dos NAD tóxicos, dos NAD reducidos. Vamos con la vía de la fermentación, bien, antes de pasar a los mitocondrias. La fermentación ocurre en condiciones anaeróbicas cuando hay bajos niveles de oxígeno que el mitocondrio se apaga o cuando simplemente este no está presente como en algunas células como por ejemplo nuestros glóbulos rojos, bien. La fermentación que ocurre en los seres vivos puede ser de dos maneras. La fermentación alcohólica donde el producto final viene a ser el etanol, bien, y la fermentación láctica donde el producto final viene a ser el lactato que está por aquí, bien. No todos los organismos realizan ambas fermentaciones, lo más normal es que realizan solamente una de ellas. Por ejemplo, la fermentación alcohólica que va a producir el etanol lo realizan principalmente los hongos, las levaduras, mientras que la fermentación láctica que produce el lactato, lo realizan principalmente los animales como nosotros. Bien, nosotros no producimos alcohol por fermentación sino que lactato. Entonces, recapitulando por aquí, el proceso previo, bien, viene a ser la glucólisis. esta glucosa por glucólisis me dio origen a dos piruvatos, dos ATPs netos y aquí están a los dos tóxicos, bien, dos NAD reducidos. Como quiero eliminar a estos tóxicos, bien, por fermentación, voy a reutilizar al piruvato, principio básico de toda fermentación, el piruvato se vuelve a utilizar. Este piruvato primero se descarboxila, si carboxilar es ganar CO2, descarboxilar es perder, liberar CO2, bien, aquí interviene el piruvato descarboxilasa. Gracias a eso, el piruvato se transforma en acetaldehido, bien, cada uno de ellos. El acetaldehido es activado por la alcohol deshidrogenasa, la que deshidrogena y esta es la que permite que el NAD reducido regrese a la forma oxidada, a la que no hace daño. Estos hidrógenos que les acaba de quitar al NAD se los mete al acetaldehido, formando finalmente etanol, bien. Ustedes, por ejemplo, han visto que cuando las cerveceras, bien, van a preparar la cerveza así, meten el azúcar de malta, meten toda la malta, le agregan la levadura y cierran todo este tanque al vacío. ¿Para qué? Para que el oxígeno rápidamente se consuma y las levaduras apaguen a sus mitocondrias. Una vez que ya los mitocondrias están apagados, a la levadura no le queda otra que realizar fermentación alcohólica y así poco a poco se va fermentando este azúcar para producir bien los, bueno, las bebidas fermentadas, las bebidas alcoholizadas. Profe, pero yo también he preparado quequitos en esta pandemia y les he agregado levadura y no se produce alcohol para nada, al contrario, el queque se hincha. Eso se debe a que cuando has agregado las levaduras han consumido el azúcar que está presente en el queque pero ha habido presencia de oxígeno, por lo tanto los mitocondrias han estado activos y en lugar de que se produzca etanol por fermentación se ha liberado CO2, por eso que los queques salen bastante esponjosos, se levantan por el CO2 que producen las levaduras. En cambio, por ahí he visto algunas recetas en las cuales sellas al vacío mientras las levaduras están trabajando, el queque no se levanta, se va a quedar así con el mismo volumen pero se va a empezar a cargar de alcohol, va a tener un quequito alcohólico, ya no apto para fiestas infantiles. Si no me creen, hagan la prueba, al momento que agregan levadura a la masa lo sellan al vacío, lo cierran y lo dejan ahí. Bien, las levaduras van a consumir el poco oxígeno y el resto lo van a hacer por fermentación, bien, produciendo etanol. En el caso de nosotros no tenemos esa capacidad de alcoholizarnos, bien, de manera natural, sino que nuestro cuerpo cada vez que nosotros consumimos azúcares, el primer paso siempre, glucólisis, bien, siempre. Producto de la glucólisis obtuvimos los piruvatos, ganamos los ATPs, pero también nos quedamos con los tóxicos, dos natóxicos. Y como en este caso, como estamos en la fermentación, bien, tenemos que eliminarlo de alguna manera y no está el mitocondrias activo, tenemos que reutilizar al piruvato y entra por aquí. El piruvato es activado por la lactato deshidrogenasa, ya no es el alcohol deshidrogenasa que produce alcohol, es la lactato deshidrogenasa que deshidrogena al NAT, le quita esos hidrógenos y lo regresa a la forma oxidada. Gracias a eso, estos hidrógenos se suman al piruvato y formas lactato. Pregunta, chicos, antes de irnos al receso. ¿Han hecho ejercicio en pandemia? ¿Han ido al gimnasio así a full hasta el punto de desmayarse o han limpiado su casa al menos han barrido? ¿Tampoco tanto? Supongo que saben que algunas personas cuando van al gimnasio por primera vez están correteando todo el azúcar se les baja feo, están que se desmaya. ¿Por qué? Profe, ¿por qué luego de mi primer día de gimnasio tengo los bracitos duritos, ya no necesito más, ya estoy con los músculos formados? Se debe, bien, has vomitado por la falta de azúcar, se debe a que se ha hecho un mal ejercicio. Bien, algo rápido para que vayan al receso. Al inicio, cuando empezamos a mover los músculos, estos van a gastar gran cantidad de energía y lo producen a nivel de mitocondrias porque estás bien oxigenado, empiezan a consumir azúcar, ahí empiezan los bajones de azúcar, producen ATP, sí, ahorita salen, pero llega un punto en que no has hecho cardio, no te oxigenas correctamente, entonces tus mitocondrias se apagan, pero como tus músculos necesitan más ATP, tú sigues realizando glucólisis, es la única forma en la que produces, ahí el azúcar se te baja más rápido, pero te empiezas a cargar de nat tóxicos y ¿qué hacen tus células musculares para evitar estos tóxicos? Empiezan a realizar fermentación láctica, producen lactato, ese lactato es el que sale a nivel muscular y lo pone durito, por eso que tú tientes el músculo como que, profe, mire, he hecho buen ejercicio, está durito, pero ¿cuánto tiempo te dura, chicos? ¿Cuánto tiempo el músculo está durito hasta que se vuelve flácido? 24, 48 horas, a lo mucho, ¿bien? ¿Qué ocurre? El lactato que ha sido producido a nivel de músculo viaja a sangre, llega al hígado y se reconstituye bajo la forma de glucosa para otra vez estar en sangre, a eso se le conoce como el ciclo de coli, ¿bien? Ok, chicos, hasta aquí la parte de fermentación, tenemos un receso hasta las 12 y 10, ¿bien? 12, bueno, 12 y 11, ya les quité un minuto, 12 y 11 en punto, continuamos con la clase, ¿bien? Pausa por aquí.